¿Qué pasó mi gente? Mi gente de ojitos rojos, ¿cómo andan? Bienvenidos, súbele, súbele, que hay lugares, pásenle, siéntese, acomódese en este camioncito que vamos directo al viaje. Vamos directo a darnos un viajecito, ¿para dónde? Pues para poner los ojitos más rojos. Súbele, súbele, que está usted en Hotbox, donde todo está conectado. Y llegaste a la mera hora del no, 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 tícush. ¿De qué se trata este asunto? Pues, en lo que te vas armando el chido, en lo que va rumbo al viajecito, nosotros te vamos dando la nota, lo importante, lo relevante de la semana, lo que ha pasado en el mundo de la Juanita, del estropajo, del rasta. Y pues vamos a comenzar, no sin antes desearte un buenos días, buenas tardes, buenas noches, pero sobre todo, buenos humos, esto es el Noticush. Y comenzamos con la nota, la nota verde número uno. Pasa que se acaba de inaugurar un cultivo tamaño industrial. Sucede en Argentina. Y es que, en la provincia de Mendoza, se inauguró un cultivo chulo, escala industrial. Y es que se invirtieron alrededor de 600 mil dolarucos, o sea, un barote, una lanita, para crear un establecimiento de 2.500 metros cuadrados, para plantar estropajo del rasta en condiciones de interior. O sea, va a ser indoor, nada que... Va a ser pura exterior, no, 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 pura chula, pura chula, puro brócoli del choncho. La provincia de Mendoza es característica famosa por dedicarse al vino, y ahora le andan entrando al negocio verde. Estas flores, los derivados de estas flores, de sus cultivos, se van a utilizar para productos medicinales. Solamente para diferentes productos medicinales. Que su crema, que su pomada, que su friega de... De árnica, iba a decir, no, no se va a ver de árnica, ¿verdad? Número 2. Un pueblo originario de los de antaño, de las tribus de antes, va a ser el primero en poder vender Juanita en Carolina del Norte. Sucede en Estados Unidos, y es que Carolina del Norte es uno de los pocos estados, pocos lugares de Estados Unidos que todavía consideran un delito cualquier uso de la Juanita. Todavía no se vale, pero la banda oriental de Indios Cherokee, que suena como nombre de banda islambense, ¿no? La banda oriental de Indios Cherokee tendrán el primer dispensario de cannabis. ¿Esto por qué? Pues porque tienen su permiso como tribu originaria. La tienda se llama Green Smoky Cannabis Company, de hecho ya funciona desde el 4-20 pasado, pero solamente vende productos terapéuticos. Y a partir de mediados de este mes, van a empezar a vender pues la recreativa, ¿no? La de el Kyubole, es más, hasta turístico. Vas a poder ir ahí y comprar tus florecitas, darte tu saca con los Cherokees, que eso va a estar bien viajado, ¿no? Darte unos jalones con los Cherokees, un jalón de greñas a la muñeca. La única cosa es que solo va a ser legal en esa comunidad donde venden los Indios Cherokee y lo perteneciente a su pueblo. Entonces no la vas a poder sacar de ahí, tienes que darte el fume con ellos y luego ya decir, pues ya me voy que a mis vacaciones por otros estados de Estados Unidos. Número 3. Acaba de salir un estudio en el que se revela que el CBD tal vez pueda ayudar con el tratamiento para el autismo. Y esto se une a otros estudios que se han hecho, siempre en comunidades pequeñas, pero pues ya es un gran avance. El CBD ayudaría a mejorar síntomas del espectro autista sin tener síntomas significativos. El estudio fue publicado en la revista médica Pharmaceuticals. Fue una muestra pequeña. Para el estudio, los investigadores analizaron a 30 participantes con autismo. Las edades oscilaron entre los 5 y los 18 años y todos recibieron dosis diarias de CBD durante 6 meses. Después de esto, pues los investigadores estuvieron registrando los cambios y encontraron mejoras significativas en varios aspectos, incluyendo las habilidades de comunicación, de aprendizaje, de atención, de irritabilidad y de contacto visual. Te vamos a dejar aquí el link del estudio y si no vas y lo buscas. Los hallazgos, les digo, son similares a otros estudios cuyos resultados fueron publicados en años anteriores. En el 2002, por ejemplo, en Therapeutic Advance, este estudio fue diferente porque se realizó con adultos que tenían el espectro autista a partir de 22 años y los resultados fueron similares. Lo que indican estos estudios con pequeñas muestras es que se puede dirigir la investigación hacia ese lado, que el CBD tal vez pueda ayudar en ciertos aspectos del espectro autista y pues chulada, vamos encontrando más usos y más avances científicos. Ahora las muestras han sido muy pequeñas, tendrían que juntar a más población, muestras más grandes y tal vez hasta llegar a generar algún fármaco que pues ayude a esta bandita que tiene este padecimiento. Número 4. Cuando aumenta el número de pacientes de Juanita, se multiplica por 100 la cifra del 2019 al 2023. Sucede en Polonia y es que en el 2019 se dieron un Aprox de 2.900 recetas, un tantis, pero en el 2023 fueron 276.000, así de que por 100 el número y esto suscitó preocupación entre el gobierno ¿por qué dicen que a lo mejor y estas recetas pues no son como para fines médicos del todo, ¿no? Porque son un buen día que pasó ahí y de repente todas las enfermedades ya se tratan así o qué. Por eso es que los legisladores están proponiendo cambios en materia de garantizar que en la Juanita medicinal solo sea utilizada para fines medicinales y que no haya acá dos, tres mañosos que la anden usando por otro lado, y lo que pasa es que tiene que ver con el proceso. En Polonia la Juanita o las recetas que te indican que puedes consumir Juanita se daban en línea. Tú nada más hacías videollamada con el dog y le decías ay me duele aquí, me duele allá y el dog te decía Juanita y pues ya ibas y la comprabas por eso es que aumentó un buen el número. Ahora lo que están proponiendo los legisladores es que se quite eso que se haga una cita para que el doctor te vea y que te tiente ahí si te duele o no te duele y que también se haga seguimiento de tu padecimiento y seguimiento del tratamiento y de que tanto te está funcionando porque dijeron como que darle en línea no está funcionando. Estas propuestas hasta ahorita solo son especulaciones ya se dijeron ya se dijo que los legisladores quieren cambiar algo pero todavía no hay nada firmado todavía no hay nada que digan aquí ya está esto ya es de orden público todavía no vamos a ver qué dicen. Y ahora vámonos con la nota la nota que parece verde esta que igual y no tiene que ver con la Juanita pero que tú dices si está medio pacheco ese asunto ¿no? Número 1 una mujer es llevada a prisión por robar alitas de pollo sucede en Estados Unidos una trabajadora escolar del estado de Illinois ha sido condenada a 9 años después de haber robado alitas de pollo pero a ver no fueron poquitas alitas de pollo fueron más o menos 11 mil cajas de alitas de pollo con un valor de 1.5 millones de dolarucos o sea si es una feria si o sea no pensaron que una orden de 12 alitas no 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 se robó 11 mil cajas de alitas eso en pollos es un buen el crimen fue elaborado en años pasados la comida era para estudiantes durante el pico de la pandemia del COVID aunque la escuela no estaba dando clases pues se supone que el gobierno los mandaba para que se las mandara a su casa pero la doñita pues no se las mandaba la mujer de 68 años inició su plan en julio del 2020 y se dice que no se detuvo hasta febrero del 2022 en donde dijo ah ya como que le voy a parar pero que hizo con 11 mil cajas de alitas de pollo pues puso un puesto yo creo o algo así porque tampoco creo que su dieta se basara en alitas de pollo número 2 se va a abrir otra vez el turismo en Corea del Norte una ciudad de Corea del Norte fue la única nada más una ciudad elegida para recibir visitantes internacionales bajo el nuevo régimen de apertura esto no pasaba desde antes de la pandemia donde si dejaban entrar con sus restricciones me parece que era un alrededor de 2 mil personas al mes nada más ahora a partir de diciembre del 2024 Corea del Norte va a abrir sus puertas al turismo internacional nuevamente esto con la intención de reactivar su economía que pues ya fue afectada severamente por las restricciones de la pandemia y también por las sanciones internacionales que otros países le han puesto pues porque es un régimen medio cerradito y así o sea no se junta con los cuates entonces tampoco han tenido mucha ayuda que digan por ahora la situación sigue siendo incierta y las fechas exactas para la apertura de otros destinos dentro de Corea del Norte aún están por confirmarse ahorita ahorita se dijo que va a ser en diciembre y una sola ciudad que es atractiva o sea es una de las ciudades más importantes de Corea del Norte en donde puedes hacer cosas turísticas como número 3 condenan a prisión a una bailarina por donar a la beneficencia así sucede en Rusia un tribunal ruso ha condenado este jueves a 12 años de cárcel a la ciudadana ruso-estadounidense Kenia-Karelina acusada de traición por supuestamente recaudar y enviar fondos para Ucrania fue detenida en Ekaterimburgo este fin de semana aunque su entorno afirma sus familiares sus conocidos pues que ella no tiene ningún beneficio de darle caridad a Ucrania que de hecho solamente donó 50 dólares que no hizo nada más pero la fiscalía dice que desde febrero del 2002 a través de una organización de asistencia económica a Ucrania ha dirigido actividades económicas contra la seguridad de la federación rusa pero los que la conocen dicen que nada más donó 50 dólares la condena además de los años de prisión 12 años implica una multa de 300 mil rubros que son unos 3 mil 700 euros y una restricción de movimientos durante año y medio después de que se cumplan estos 12 años de prisión yo lo que digo es que pues eran un porrito y que revalúen el caso no pues si dio nada más 50 dolarucos oye y tampoco está tan mal pues le está mandando a la banda que es una acción pues está dejando medio acá sin este como decir medio descalza medio descalza entonces pues no creo que esté tan mal que haya dado un varito pues un porrito y que lo revalúen porrito de la paz número 4 investigadores acaban de descubrir digamos que es un interruptor en el cuerpo que te activa las ganas de hacer ejercicio o las desactiva también se trata de dos proteínas que activan un área del cerebro que controla el movimiento y que te incita a estar más activo lo cual se traduce en más actividad física y pues más ganas de hacer ejercicio también se descubrió dentro de los estudios que personas que padecen de obesidad tienen mucho menos el estímulo de estas dos proteínas los resultados de este trabajo los vamos a poner aquí en un link y si no vas y lo buscas se publicaron en la revista Sciences Advance y podrían servir de base para diseñar fármacos que después de un buen tiempo puedan predisponer al ejercicio y a elaborar planes de entrenamiento personales para las personas también comprobaron como el propio músculo lo que pasa aquí es que el propio músculo genera el interés por el ejercicio a través de una vía de comunicación de señalización entre el músculo y el cerebro como que le dice al cerebro sabes que como que tengo ganas de moverme entonces el cerebro dice sobres y pues es lo que andan estudiando igual y al rato mira te chingas una pastillita y dices va pues un mes de ejercicio porque ando bien acá cuando te pases de pozoles después de diciembre una pastillita de ejercicio junto con el omeprazol que también te tomas después de diciembre y con eso terminamos las notas del día de hoy no nos podemos ir claro sin antes darte el reporte del clima porque ha estado lloviendo ha estado haciendo aire pero también ha estado haciendo sol ha estado bien variado lo único que no cambia es que hay chingos chingos de humo chingos de humo por todos lados mi gente chingos de humo allá adentro chingos de humo allá afuera chingos de humo en el oxo allá en la calle en el asilo en todos lados hay chingos de humo entonces prepárate ármate el chido cámbiale el agua a tu bong no seas cochino no seas cochina y nos vemos para ver todo el demás contenido que hay aquí en hotbox por contenido de calidad puro contenido del verde y también la próxima semana pues para que te traigamos las notas para que estés bien informado y bien fumado la verdad vámonos